Le habíamos escuchado criticar la polémica sentencia, el mismo comprobó la indignación de la calle, pero Catalá señala ahora de forma concreta a Ricardo González, el juez que pidió la absolución de los cinco acusados de la manada. A mí me han dicho que es por una persona que ha tenido algunos expedientes, que tiene algún problema y por un asunto muy delicado en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y en Navarra conoce muy bien esta situación. Los expedientes abiertos al juez son por retrasos excesivos e injustificados en la tramitación de las causas. El ministro no precisa ni explica, pero sugiere incluso que no está en plenas facultades para ejercer y que es el Consejo del Poder Judicial el que tenía que haber actuado de forma preventiva. La labor del Consejo es la de asegurar que quien ejerce la jurisdicción está en pleno ejercicio de sus facultades. Cuando todos saben que alguna persona tiene algún problema y tiene situación singular, que el Consejo no actúe y que luego se produzcan resultados singulares, pues yo creo que eso se podría haber evitado. Las asociaciones de jueces han puesto el grito en el cielo, piden incluso la dimisión del ministro por sus declaraciones. Que consideramos totalmente irresponsables. Combatir las resoluciones judiciales a base de poner en cuestión la capacidad del juez me parece totalmente desafortunado. La portavoz socialista, sin embargo, parece estar de acuerdo con Catalá. Cuando el ministro Catalá dice lo que dice, estoy segura de que lo dice porque sabe lo que dice. Todo lo contrario que Ciudadanos, que considera que se ha hecho un flaco favor a la separación de poderes.